Bienvenidos a Liberala al Día Tenemos un reportaje acerca de la visita de Josefina Vázquez Mota La candidata a la presidencia de la república por el partido de acción nacional Josefina Vázquez Mota se pronunció porque la industria petrolera tenga una relación directa con la inversión privada de tal manera que petróleos mexicanos genere los empleos que demanda el sur de Veracruz Durante un mitin realizado a un costado del parque Independencia de Coatzacoalcos Vázquez Mota pidió a los trabajadores petroleros su confianza y voto el próximo 1 de julio En este mismo escenario afirmó que pugnará para que la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos 1 sea retirada toda vez que lastima la economía de quienes diariamente tienen que cruzar y pagar desde hace varias décadas Vamos a revisar las tarifas eléctricas Que tanto les afecta y que se encarece la vida de sus familias En un acercamiento con los militantes y simpatizantes de acción nacional en la zona sur de Veracruz Josefina Vázquez Mota dijo que en materia de educación buscará crear al menos 150 universidades en el país para que los jóvenes tengan la oportunidad de continuar sus estudios Fue aquí en donde aprovechó para solicitar a quienes por primera vez emitirán su sufragio confíen en sus propuestas y le favorezcan con el voto en los próximos comicios Para liberar al día, informó Graciela Gómez Los dejamos con la primera parte de la entrevista con Joaquín Caballero Joaquín Caballero, Rosiñol, pues estamos prácticamente unos días de que cierren ya estas campañas y bueno, el electorado pueda participar el primero de julio ¿Cómo has sentido prácticamente estos días? Muy contento, la verdad que ha sido una oportunidad de recorrer Aguadulce, Nanchital y de volver a visitar a grandes amigas y amigos y a muchas colonias de Coatzacoalcos en donde afortunadamente he tenido la posibilidad de servir en donde afortunadamente he tenido la posibilidad de ver las necesidades desde hace muchos años no de ahora, no de esta campaña en Coatzacoalcos hemos caminado estas colonias desde hace mucho tiempo y obviamente el reconocimiento de que hace falta mucho por hacer A unas horas de que concluya la etapa de proselitismo en donde se ha tenido el contacto directo con la ciudadanía para escuchar sus propuestas y necesidades Joaquín Caballero, candidato a la Diputación Federal de la Coalición Compromiso por México se muestra contento de haber recorrido los tres municipios que integran el Distrito 11 de Coatzacoalcos Nanchital y Aguadulce Expresó que ha sido tiempo de saludar y conocer gente y de tener contacto directo con quienes reclaman atención no de ahora sino de hace algunos años y donde se reconoce que hace falta trabajar mucho e impulsar la región para salir adelante la fe y la esperanza de que con los compromisos concretos asumido por el candidato a la presidencia de la República Enrique Peña Nieto para que el sur de Veracruz tenga un mejor destino después de que en los últimos años se ha tenido la condena de sufrir el mayor índice de desempleo y el olvido de parte del gobierno federal se espera que la población tenga mejores oportunidades Hace falta mucho que trabajar por esta gente hace falta mucho por luchar para que Coatzacoalcos salga adelante pero también con mucha fe, con mucha esperanza por la buena noticia que tenemos de que Peña Nieto ha hecho compromisos concretos que van a redundar en que Coatzacoalcos, Aguadulce, Nanchital tiene un mejor destino aparentemente estamos condenados desde hace algunos años a sufrir cada vez más desempleo a sufrir cada vez más olvido de parte del gobierno federal hemos tenido olvido en la inversión a la petroquímica hemos tenido olvido en la inversión en la infraestructura tenemos un distribuidor vial que nos recuerda la falta de importancia que le ha dado a Coatzacoalcos en estos últimos años Recordó que el distribuidor vial de acceso al puerto el pasado 12 de mayo cumplió 9 años de estar en el completo olvido y donde únicamente 4.2 kilómetros fueron construidos lo que viene a recordar la falta de importancia que se le ha dado a Coatzacoalcos Joaquín Caballero manifestó que con Enrique Peña Nieto al frente se tiene la posibilidad de atender la inversión en infraestructura y petroquímica los cuales deben ser factores de crecimiento, empleo y desarrollo pues es a lo que aspira la población obviamente con el compromiso de luchar desde el Congreso de la Unión como diputado federal los compromisos asumidos están balanceados tomando en cuenta que otra demanda de la población es precisamente la de impulsar una reforma energética para bajar los costos de la energía eléctrica en el país la cual es importante sobre todo porque contribuye a que la economía de las familias no se vea mermada las tarifas que hoy se cobran no corresponden a la situación social la temperatura y las condiciones climatológicas existentes en esta región ni tampoco va relacionada con la riqueza que se genera en México que son para todo el estado de Veracruz el compromiso de bajar las tarifas eléctricas a mí me parece fundamental es un compromiso importantísimo para apoyar la economía de las familias de esta región hemos visto como cada vez se genera mayor problema para la gente para pagar ese recibo de luz que viene altísimo, es carísimo, no corresponde con la situación social no corresponde con la temperatura y con las condiciones climatológicas que hay aquí en la zona sur no corresponde con lo que generamos de riqueza a este país es injusto que tengamos esta tarifa tan desequilibrada con estas condiciones que te mencionaba y Peña Nieto ya comprometió bajar esta tarifa de luz el otro compromiso que va directamente en beneficio para la economía familiar es el compromiso y los 10 puntos que ha comprometido para la economía familiar en donde destacan el de tener el alza de los precios de la canasta básica en donde destacan el de tener el incremento al gas y a la gasolina el gas doméstico que tanto pega en las familias son situaciones que van a ayudar a que la gente pueda tener una mejor calidad de vida y que con lo que está en este momento ganando pueda alcanzarle para tener mejores satisfactores y obviamente también el compromiso de ayudar a las madres solteras con este seguro de vida el compromiso de incrementar los programas sociales orientados a la gente que más lo necesita como el programa oportunidades, el programa de adultos mayores que ahora será de 65 años en adelante y con esto sin duda será un gran impulso a la economía familiar y en los compromisos de Coatzacoalcos ese hospital de especialidades El abanderado a la Diputación Federal por el Distrito 11 de la coalición que integran el PRI y el Verde Ecologista abundó que luchará por una reforma hacendaria que permita a los veracruzanos tener derecho a la seguridad social, también a la vivienda digna y impuestos simplificados y justos además de buscar una reforma laboral que impulse la inversión y fortalezca los derechos de los trabajadores La creación de una universidad para los jóvenes en Agua Dulce es una urgencia pues de esta manera ya no tendrán que viajar a otros municipios para cursar sus estudios aunado a que se necesita la construcción de una clínica o hospital que tenga personal calificado y equipo necesario para atender con dignidad a la población por ello se buscará su edificación además de buscar y gestionar los recursos para que todas las colonias cuenten con agua potable, drenaje y pavimento Para Liberal al Día informó Graciela Gómez Liberal del Sur, periodismo trascendente